Hola entusiastas del software libre y de las tecnologías libres, bienvenidos a LibreBuy. En el día de hoy vamos a echarle un vistazo a Ubuntu 23.04, salido, acabadito de salir del horno. Hoy 20 de abril, Canonical anuncia el lanzamiento de Ubuntu 20.04 y vamos a estar viendo por supuesto la versión de escritorio. Sabemos que Ubuntu tiene versión para escritorio, versión para servidores y versión para la nube, o sea, para el cloud. También sabemos que Ubuntu tiene diferentes sabores. En el día de hoy vamos a ver el sabor, vamos a ver el sabor oficial de Ubuntu. Es decir, la versión que está basada en el escritorio Genome. Ustedes van al sitio oficial de Ubuntu y lo descargan. Yo me he descargado el ISO. Una de las cosas que me llama la atención es que el ISO es bastante grande, pesa alrededor de 4 GB. En realidad pesa casi 5 GB. Es algo que me llama bastante la atención. Lo grande, si vemos por ejemplo la diferencia entre un CD vivo de Fedora y un Ubuntu, una imagen de Ubuntu que también es un CD vivo de Ubuntu. Hay una diferencia grandísima en cuanto al tamaño. Imagino que es por la cantidad de paquetes. No imagino, es así, por la cantidad de paquetes que trae por defecto la imagen de Ubuntu. Entonces yo me he descargado esa imagen y la vamos a arrancar desde una máquina virtual que ya yo tengo preparada aquí y vamos a ejecutarla. Así que vamos a ir directo. Bueno, dice que no puede leer el medio. No, no hay ningún problema. Vamos a esto. Vamos a resolverlo ahora mismo. Vamos a apagar la máquina virtual. Y lo único que debemos decirle es que aquí en Storage, aquí, bueno, esto es VirtualBox. En el canal hay un video sobre VirtualBox. Y entonces lo único que debemos decir aquí es que use el CD de Ubuntu. Entonces, ahora sí podemos iniciar. Nuestro CD de Ubuntu. La interfaz o la página de inicio es bastante atractiva. Vemos el logo de Ubuntu. Abajo la marca de este sistema operativo. Este sistema operativo está basado fundamentalmente en Debian. Los paquetes vienen del repositorio de Debian. Y en un inicio tenía la característica de brindar un Debian más amigable. Pero manteniendo lo que es la filosofía del software libre. En el día de hoy Ubuntu, digamos que se ha desviado un poco de esa filosofía. Bueno, tiene un sonido aquí, no diría que molesto, pero es un sonido de inicio para llamar, decir que, bueno, sí, estamos haciendo la instalación. Y como decía, mientras le damos aquí, seleccionamos inglés, que Ubuntu un poco que se ha alejado de ese principio, que era ofrecer un Debian más amigable. Es decir, con un escritorio atractivo, pero manteniendo la filosofía del software libre. Pues hoy Ubuntu se ha desviado de eso e incluye gran cantidad de software privativo en sus repositorios, en Snap. Y entonces, realmente Ubuntu, digamos que no es de las distribuciones que más me gusta. A pesar de que sí es una distribución fácil de instalar, fácil de usar. Pero no es una de las distribuciones que más me gusta. Le vamos a decir que lo que queremos es probar Ubuntu. Bueno, el nombre en código o en clave, mejor dicho, de Terrilis de Ubuntu, que es el 23.04, es Luna Loster. El equipo de desarrollo de Ubuntu siempre selecciona nombres de animales, pero lo combina con otra palabra. Teniendo siempre presente que las dos palabras deben comenzar con la misma letra. En este caso, si seleccionaron el animal Loster, bueno, entonces Luna, Luna Loster. Es el nombre en clave. Primero, decir que el fondo de pantalla está bien bonito. Que bueno, vamos a ver primero, antes de comenzar a explorar como tal el escritorio, vamos a cambiar la resolución de la pantalla para verlo a modo completo. Para ello, yo busco en las configuraciones, presiono la tecla Windows y después busco Displays. Y dentro de Display voy a cambiarle la resolución. Y voy a decir que la resolución es 1920x1080, que es la resolución original de mi display o de mi monitor. Aquí la frecuencia, esta no es la frecuencia de mi monitor, la frecuencia de mi monitor es mucho más alta. Es 200 y pico creo que es, o 144 con 144, me parece que es 200 y pico. Pero, por supuesto, como esto es una máquina virtual, no la detecta. Entonces, cuando usted instale Ubuntu, sí, probablemente va a detectar la frecuencia de refrescamiento de la pantalla. Le digo Apply. Mantener los cambios y como pueden observar, ya estoy a pantalla completa. Un poco para poder tener una imagen más real. Aquí podemos mover esto, Ubuntu. Bueno, ¿qué decir? Vamos primero a ver las características o el abao, la información. Si usted teclea abao, puede ver Ubuntu, la memoria de esta máquina virtual, 12.2 GB, 4 procesadores. Es lo que le asigne a la máquina virtual. No detecta los dispositivos, el dispositivo gráfico, la tarjeta gráfica. Es lógico, es una máquina virtual. Nombre del sistema operativo. Ubuntu 23.04. 64 bits. Genome version 44. Es decir, realmente es un genome 44 con un tema específico desarrollado por el equipo de Ubuntu. Es decir, con un tema personalizado. El sistema de ventana es X11. La virtualización incluso detecta que es una virtualización de tipo. Es Oracle VirtualBox y el kernel, como pueden ver, usa la última versión del kernel 6.2. Entonces, como es un genome 44, digamos personalizado para Ubuntu, se mantiene parte de las características de genome 44, como es la barra o el panel superior, donde en la esquina superior izquierda está lo que son las actividades. ¿Qué son las actividades? Bueno, si usted usa genome por primera vez, y por ejemplo lanzamos esta aplicación que es el administrador de archivo, vamos a actividades y vemos aquí todas las aplicaciones que se están activas en este momento, que se están ejecutando. No quiere decir que se están ejecutando, porque las aplicaciones pueden estar en background o estar en modo sleep. Es decir, no tiene que estar activa en una ejecución activa en ese momento. Entonces, aquí me mostraría todas las aplicaciones. Bueno, aquí tenemos lo que serían las actividades. Luego tenemos lo que es el área de notificaciones. El calendario. Para seleccionar la fecha. Y bueno, tenemos el área de la configuración de la red. Volumen. Y todo es accesible a través de un menú que está integrado, integrado, integrando todas estas características. Y desde aquí puedo también acceder a las configuraciones del escritorio. En este caso, las configuraciones de genome. Configuraciones de red, configuraciones de energía. Esto es para... No. Para... Si usted trabaja de noche, evitar lo que es el cansancio en los ojos. Y tiene un estilo oscuro que lo voy a activar en este momento. Y vamos a ver qué tal se ve el escritorio con este estilo oscuro. Bueno, ya hemos activado el estilo oscuro. Aquí también tenemos las acciones para suspender. O sea, lo que se llama en Windows... En Windows, hibernar. Reiniciar y apagar la computadora. Y cerrar sesión. Una de las cosas y una de las características que también incluye Fedora 38. Recientemente hicimos un video haciendo un análisis de Fedora 38 de stock. Y Fedora 38 incluye Genome 44 también. Pero con la diferencia de Ubuntu, usa el tema por defecto de Genome. También incluye esta herramienta que es un utilitario para tomar capturas de pantalla y también me permite realizar videos. Y aquí para hacer capturas de pantalla puedo usar en modo selección una pantalla completa o una ventana en específico. Una cosa de las que me gustaría más de Genome es que este espacio... Bueno, este espacio está inutilizado. Prácticamente todo este espacio de arriba está inutilizado. Y quizás habría que pensar qué uso se le puede dar. Pero de manera general el espacio está bien diseñado. Y Genome, como lo he dicho en otras veces, está enfocado... Este cambio radical que sufrió de Genome 2 a Genome 3 tiene un objetivo y el objetivo y el objetivo es que este mismo escritorio sirva tanto para computadora, sirva para dispositivos móviles como teléfonos celulares, tablets y también pudiera servir para televisores. Es decir, mi intuición, mi intuición o lo que yo pienso, no lo he leído, es que digamos, Genome quiere capturar todo este mercado y no es un mercado porque sabemos que Genome es un escritorio que se desarrolla se desarrolla y no se vende. Es algo... Este escritorio valdría mucho, realmente valdría mucho. Es una de las cosas del software libre, aunque debo decir que el software libre no es cuestión de precio. pero la comunidad ha ido un paso más allá y además de darnos estas aplicaciones desde un punto de vista ético y moral que concuerda con la filosofía del software libre, además de eso nos los da gratis. Y es decir, la comunidad ha ido y ha dado un paso más allá. Por lo general, la mayoría de los software libre también es gratis, pero hay que tener en cuenta que no tienen por qué ser gratis. Libre significa otra cosa y en algún momento estaremos hablando de esto. Y este escritorio, por supuesto, Genome, costaría unos cuantos dólares. Dólares. Y bueno, aquí tenemos a Genome 44 con Ubuntu, una versión del tema específica hecha por Ubuntu que se luce bastante bien y como decía, me gustaría que este espacio estuviera mejor utilizado. Pero bueno, en fin, no es tampoco un gran problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, seguimos por aquí. Ya vimos, entonces, vimos todas las opciones excepto las de las configuraciones. Podemos acceder a las configuraciones del escritorio, también desde esta parte de la barra superior. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración de la red, del Bluetooth, configuraciones de la apariencia, donde podemos cambiar la apariencia del sistema, el color. este es el color, digamos, el color de énfasis, el color de énfasis. Los, el background como tal, podemos seleccionar de diferentes colores. ya esto es específico de Ubuntu, Ubuntu de stock, la posición de los círculos. Algo que sí debo, también debo decir es que Ubuntu, ya es característica de Ubuntu que la barra esta esté en la, a la izquierda, en Fedora, en Fedora 38 veíamos que estaba aquí abajo. O sea, el acceso rápido a las aplicaciones estaba a la izquierda. Bueno, estas son las configuraciones del dock. Esto es, me parece que es específico de Ubuntu, ya este dock no es de Genome, sino es específico de Ubuntu, creo yo. Habría que investigar un poquito más y aquí puedo tener todas las configuraciones. De manera general puedo decir que el tema negro se ve bien. o el tema oscuro se ve bien, se ve fluido. Veremos cuando lancemos por ejemplo las aplicaciones de LibreOffice que son las que a veces más tienen una apariencia no tan bien integrada con el escritorio. Veremos cómo se ve. Lo que son las notificaciones para controlar las notificaciones las búsquedas las aplicaciones online accounts esto lo decía me gustaría que por defecto no se incluyera esta característica online accounts que fuera un componente que yo lo instalo si quiero conectarme a una de estas de estos servicios entonces me instalaría el online account si no no tengo necesidad si yo voy a usar mi computadora sin estar conectado a estos servicios pues no tengo necesidad de tener este este componente esto es me pide una contraseña porque para configurar acceso remoto sonido energía configuración del display que ya lo vimos del mouse del del teclado en fin usuarios esto es para agregar nuevos usuarios pero bueno en fin todas las configuraciones de Genome 44 hicimos un video hablando sobre Genome 44 que está disponible en el canal así que no voy a entrar en detalles para agregar nuevos usuarios configuración del usuario actual las aplicaciones por defecto pueden cambiarlas acá fecha y hora y bueno el about que ya lo habíamos visto dentro de los accesos directos dentro de los accesos directos tenemos aquí Firefox me imagino que cuando usted instale Ubuntu 23.04 me imagino que le tenga puesto por defecto cree estas aplicaciones de acceso directo es decir Firefox Thunderbird vamos a ver la versión de Thunderbird que se incluye y la versión de Firefox administrador administrador de fichero libre Office Writer que viene siendo la alternativa a Microsoft Word Firefox 111 111.0.1 creo que es la última versión de Firefox y la última versión vamos a ver aquí igual de Thunderbird que es la versión 102.10.0 vamos a ver aquí libre Office como se integra al tema oscuro no puedo decir que es una integración fluida pero no tampoco se ve mal tampoco se ve mal de manera general podemos decir que es aceptable tanto los iconos como la aplicación en general esto es una de las cosas bueno aquí parece que no esto era para cerrar pero esta es una de las cosas que me gustaría de de Office y es que el menú este por defecto no estuviera activo aunque por supuesto casi seguro se puede deshabilitar pero en fin ese no es el objetivo del video de hoy luego dice Ubuntu Ubuntu Software Ubuntu Software es la misma aplicación de Genome para administrar las aplicaciones y bueno aquí lo que podemos tener son las aplicaciones una interfaz gráfica para administrar nuestras aplicaciones ya sea instalar desinstalar aplicaciones están me las va a organizar por categorías puedo hacer búsquedas de aplicaciones aquí están las aplicaciones recomendadas y luego están las categorías luego las aplicaciones instaladas los updates disponibles y yo puedo buscar una aplicación determinada por ejemplo el editor Genie ¿por qué veo dos Genie aquí? bueno veremos por qué hay dos Genie hay dos Genie porque este parece ser que viene dice que es propietario aquí está por Snap y era lo que le decía Ubuntu incluye mucho software propietario por defecto y esto es una de las cosas que no me gusta de Ubuntu mientras que este viene vamos a ver del repositorio Ubuntu Lunar Universe que no es de los repositorios oficiales de Ubuntu pero quiero decir en este caso que parece que es mantenido por la comunidad no por el equipo de Ubuntu el repositorio bueno tenemos este administrador que es el administrador de Genome aquí que pudiéramos ver no tengo una de las cosas que me falta aquí y que no veo a diferencia de Fedora que solo tenía este botón estos dos botones estos dos botones no estaban presentes para ver las preferencias de esta aplicación y tampoco lo veo desde este aquí la ayuda las configuraciones que ya lo vimos la papelera de reciclaje y bueno este es el administrador de fichero como pueden ver se integra bastante bien con el tema oscuro de aquí podemos ver cómo podemos cambiar de una aplicación a otra si yo tuviera más de de un administrador de fichero bueno hay una opción en la que se pueden agrupar incluso se pueden agrupar las aplicaciones y entonces en lugar de aparecerme dos aquí aparecería uno y entonces con una flechita hacia abajo le doy a la al flecha abajo y podía entonces seleccionar la la instancia a la cual quiero acceder si quiero agregar si quiero agregar por ejemplo quiero agregar aquí al acceso directo vamos a ver no si quiero agregar un acceso directo que sea como acceso directo que haría bueno vamos a ver si lo pongo aquí o la aplicación la pongo aquí tampoco entonces lo confirmo que este 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 dock que está aquí o este panel que está a la izquierda es específico de Ubuntu es desarrollado por el equipo de Ubuntu en Genome usted da clic derecho vamos a ver o vamos a hacer no es que ya estáis por supuesto que ya estáis vamos a buscar una aplicación por ejemplo la terminal terminal y bueno aquí se le doy pin to dash y ya lo pongo como acceso directo y ya lo puedo lanzar fácilmente desde ahí vamos a seguir porque quiero ver algo de este administrador de fichero por ejemplo este administrador de fichero me permite vistas en modo cuadrícula y en modo en modo de lista puedo cambiar cuando está en modo lista si es así o si es así o en modo thumbnails o en modo de detalles bien es decir con control uno voy a modo lista control dos voy a o sea en control uno voy a modo de detalle y control y control voy a modo thumbnails aquí puedo ver las preferencias de de este administrador de fichero y una de las cosas es un es multitag puedo tener varios tags pero una de las cosas que ya varios administradores de fichero creo que Dolphin lo hace que es el administrador de fichero por defecto de KDE es que me permite dividir la pantalla pero Ubuntu dice que no es Ubuntu Genome dice que no que no es necesario porque yo puedo simplemente tener esta característica aquí es decir con Windows tecla a la izquierda cojo y pongo mi ventana y la pongo a la izquierda mientras que la otra vamos a buscar aquí donde está el otro lo puedo poner aquí a la derecha y entonces es igual que si tuviera dividida la pantalla con F9 pero no me funciona se debería ocultar el panel lateral o sea este esta parte que está aquí pero no me funciona no sé si es porque es una máquina virtual pero en fin esto no sólo aplica al administrador de fichero aplica cualquier aplicación que usted abra en el escritorio Genome esto es característico de Genome que usted puede organizar las aplicaciones unas al lado de la otra por ejemplo si yo puedo tener aquí Office el libre Office Writer y le puedo hacer igual la puedo acomodar si es una manera muy práctica y muy cómoda de trabajar vamos a ver las aplicaciones que incluye por defecto Ubuntu 23.04 para ello le damos aquí donde podemos ver todas las aplicaciones aquí bueno los drivers adicionales un juego calendario aquí usted puede agregar tareas como pueden ver pueden agregar tareas es un calendario un calendario seguimos aquí en las aplicaciones por defecto calendario para administrar las particiones configuraciones de idioma LibreOffice LibreOffice video calculadora LibreOffice para escanear documentos configuraciones que ya lo vimos información sobre el sistema LibreOffice bueno este es libre hojas de cálculos el reemplazo de Excel esto es el reemplazo de PowerPoint esto es para las presentaciones este es LibreOffice esto es nunca lo he usado pero por el nombre por supuesto está relacionado con fórmulas y cosas de matemática utilitarios como pueden ver dentro hay una sección que es un grupo que se llama utilitario y aquí vemos la configuración de la red información del disco BACUX información de los discos visor de imágenes visor de PDF para mirar los logs del sistema y si yo pienso que si puede ser útil a la hora de incluir estas aplicaciones el log del sistema si usted quiere mirar por qué que pasó sucedió algo usted quiere tener más información aunque no creo tampoco que es sumamente importante esto tiene que ver bueno con otros con las fuentes y la configuración de los caracteres no lo he usado mucho así que seguimos aquí estábamos aquí en utilitario este es otro juego es por defecto se incluyen juegos decir que que se incluyen juegos en una computadora de escritorio por defecto realmente yo pienso que por defecto no deberían incluirse no tengo no estoy en contra de los juegos pero digo porque es algo que tú puedes instalar luego es algo que tú puedes instalar luego entonces quizás es algo que esté ahí de más esto es estadística del consumo de energía igual una aplicación para manejar la la cámara tampoco creo que sea necesario instalarla esto es Remina pues es un cliente para conectarse un cliente de escritorio remoto tampoco pienso que se debe incluir por defecto un reproductor de música yo no lo incluiría por defecto ni tampoco Chocwell que es un administrador de de foto y dejaría que el usuario si quiere pues lo instale luego todas estas aplicaciones haría una instalación lo más mínima posible lo más mínima posible y luego que el usuario sobre esa instalación fuera instalando otras aplicaciones hay que ver también porque Ubuntu daba esta posibilidad Ubuntu daba la posibilidad de sólo instalar el navegador y las aplicaciones mínimas mínimas es indispensable me imagino que la mantenga pero bueno estoy basándome en la información de esta imagen viva esto es para crear un CD una imagen esto es para crear una imagen las aplicaciones por defecto actualización de software tampoco hubiera incluido un cliente Victor no creo que es necesario juego un juego también un editor de texto que también bueno pienso que sí y estas son las aplicaciones por defecto tampoco es que se incluyan muchas aplicaciones por defecto en esta versión de Genome pero bueno pienso que incluso puede ser menos ahora quiero ver para ir terminando a la terminal algo importante que me doy cuenta aquí es que si eso me di cuenta también con Fedora 38 si está la aplicación está aquí como un acceso rápido entonces no aparece aquí tiene lógica tiene lógica vamos a decirle un pin y miren como aparece si lo agrego hasta a lo favorito ya no aparece aquí entonces tiene lógica entonces yo quería ver la terminal lanzar la terminal que es Genome Terminal Genome Terminal decir que Genome Terminal es una terminal que con respecto a otras terminales tiene muchas menos características por ejemplo la terminal de KDE es superior TILIX que es superior a la terminal de Genome con TILIX puedes hacer dividir pantalla igual que con la terminal de KDE pero en fin luce bastante bien y te permite conectarme hacer las tareas las tareas correspondientes o sea tareas que requieren de una terminal yo por defecto en una instalación por defecto de escritorio ojo en una instalación por defecto de escritorio no incluiría la terminal porque me parece que es una herramienta que tú luego la puedes instalar la tipografía de Ubuntu me parece que es una tipografía clara una tipografía bastante bastante elegible y bueno esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy la aplicación activa como pueden ver se pone aquí tengo todo este espacio prácticamente inutilizado al igual que la terminal me gustaría que los tags se pudieran poner aquí arriba en la en la barra de título ya no tiene ningún sentido esta barra de título no cumple ninguna función entonces creo que si los desarrolladores pudieran mejorar ese aspecto sería grandioso sé que por defecto Genome es un escritorio que no te da la herramienta para acceder a todas las configuraciones pero hay una herramienta que se llama por ahí que se llama Genome Tweak y que sé y que sé que se puede instalar y con Genome Tweak puede lograr un mayor nivel de personalización de su escritorio por ejemplo como quitarle los botones estos de aquí en fin es algo que se puede instalar y luego revisar bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil este video que tengan una idea de todo lo que trae Ubuntu Ubuntu 23.04 y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres que se